Tranquilo, tranquilo con el partido que hicieron los muchachos porque, como vos lo dijiste, ante una selección campeona de Europa donde tiene muy buenos jugadores, tiene un gran entrenador y es el camino, es el camino de lo que vamos construyendo, trabajando día a día Hoy el partido, como vos lo dijiste, se dio de ida y vuelta, de igual a igual tuvimos la oportunidad desde el comienzo con un fallo de un penal que lamentablemente pasó, después tuvimos varias situaciones donde pudimos concretar y bueno, lógicamente sabíamos que en algún momento por ahí podíamos sufrir un poco porque, como dije, es una gran selección, pero me llevó la actitud, el coraje de los muchachos y como eso, respetábamos respetar a todos, pero igual le vamos a jugar a todos El fútbol nos da posibilidades de jugar con distintos sistemas y esta clase de partido te da la posibilidad de emplearlo y yo quería ver porque tenemos muy buenos defensas, principalmente defensas centrales como Ferraresi, como Ángel, como Osorio, y bueno, la idea era jugar y liberar a Johnny, a Arambulo y a Navarro también, que son de atacar bastante, y bueno, creo que en el poco tiempo que tuvimos de trabajo con realidad trabajamos martes y miércoles, me parece que se hizo correctamente y bueno, si hay situaciones donde tendremos que mejorar, la mejoraremos pero la verdad que me voy súper tranquilo por el poco tiempo de trabajo que hubo cómo lo entendieron los muchachos, cómo salió y bueno, creo que le cerramos los caminos generalmente en la mayor cantidad del partido de Italia en algún momento entraron a desesperarse porque lógicamente no podían entrar y sabíamos que en cualquier momento lo podíamos encontrar en ese partido de transiciones que se hizo y bueno, fue así, en el segundo tiempo tuvimos dos o tres situaciones como para completar lógicamente, tienen un arquero muy bueno y la verdad que me voy satisfecho y con respecto a John Arambulo, no me sorprende lo de John lo conozco bien, lo tuve en el torneo de Mauricio y ya empezó a demostrar lo que es hoy está en un gran equipo como la Real Sociedad, ya ha jugado Champions, es joven y me parece que hoy Venezuela tiene en John un gran futuro de jugador a ver, el fútbol te da esas posibilidades y depende también cuando toque el partido, el rival y estos partidos, más allá de que son amistosos uno lo tiene que aprovechar para hacer prueba de eso se trata principalmente porque como te digo nosotros nos juntamos lunes, platicamos martes y miércoles y el partido es hoy y para mí me pareció que era un lindo rival como para intentar probarlo y creo que la verdad que me voy satisfecho porque ha salido muy bien lo bueno es que van empezando a aparecer jugadores hoy en esta situación que hicimos tenemos creo de los 34 jugadores creo que 18 menores de 24 años y bueno es un poco lo que estamos trabajando con nuestro proceso con nuestro proyecto a futuro y de una calidad muy buena de jugadores creo que a futuro van a ser los reemplazos lógicamente de algunos jugadores pero hoy tenemos a Salomón, tenemos a Tomás y tenemos a los que están con más experiencia en plena actividad están muy bien y está bueno que estén estos chicos empezando a aparecer como el caso de Maramburu, Pereira que hoy le tocó jugar, su segundo partido con nosotros y bueno, bienvenido sea poder tener a futuro un lindo recambio lo importante es como estamos nosotros hoy y es que yo quiero una selección competitiva que compita de igual a igual sabiendo y como te dije, respeto hacia el rival pero podemos y eso es lo que trato de inculcarle yo a los muchachos dentro del campo de juego somos 11 contra 11 y hoy creo que estuvimos a la altura fuimos muy competitivos tuvimos situaciones como para al minuto como para ir ganando después tuvimos situaciones como para ir hasta la ventaja en el segundo tiempo y bueno, eso me deja tranquilo de que los muchachos van entendiendo la idea así, José en un momento estuvo con un pequeño calambre y bueno, pensamos que había que cuidarlo porque tenemos su partido por delante y él también tiene una competencia acá seguida donde juegan bastante entonces bueno, también priorizamos también la salud física del jugador y no queríamos que tenga algún problema y con Darwin bueno, ojalá pueda seguir por esta racha no solo de convertir sino lo viene haciendo muy bien lo viene jugando en distintas posiciones hoy le tocó no jugar por banda le tocó jugar ahí con media punta junto a Zamarino y haciendo un triángulo con Salomón y es un jugador que se te adapta a varios sistemas y bueno, y también si tiene gol bienvenido sea a ver, con respecto a lo que decía Paletti sí, nosotros creo que el partido que hicimos fue lo que queríamos y lo que buscábamos un partido sabíamos que iba a ser de fricción de ir y vuelta ellos también son un equipo agresivo y bueno, después del tiempo de juego si ustedes lo analizan y si van a los datos que yo ya los tengo en ningún momento se nos pasó por la cabeza hacer tiempo al contrario como te digo creo que fue un lindo partido fue un partido de igualdad si vamos a los datos nosotros el primer tiempo tuvimos más posibilidad de gol que Italia cuatro situaciones de gol contra una o dos creo que una o dos de Italia entonces, en definitiva lo importante es que nosotros vamos por buen camino que es lo que uno pretende que tenemos que seguir mejorando seguro porque bueno de eso se trata y que los muchachos van entendiendo que es el camino y que hay que jugar cada partido al 100% sí, a ver si están acá con nosotros es porque pueden tener posibilidades de competir eso no tengo ninguna duda sí hay que llevarlos de a poco yo entiendo a veces la gente y que tienen ganas de verlos para que llevan a los jugadores porque porque también hay que tener cuidado nosotros tenemos que ser lo más fríos posible porque después ese mismo jugador que le toca jugar y después no rinde bien enseguida se lo empieza a criticar y son jóvenes entonces tienen que tener un camino tienen que tener un tiempo y esto de ya estar con nosotros entrenar vivir lo que lo que es la soluta es es el camino y lo que queremos nosotros también para ellos no tengo duda que en cualquier momento muchos de ellos pueden estar convirtiendo y veremos cuando llegue la etapa de la Copa América para para ver cómo cómo está cada uno en su club yo no voy a utilizar una Copa América para probar no voy a utilizar una Copa América para seguir afianzando ideas y para tratar de competir al máximo entonces bueno lo bueno y lo lindo es que tenemos cantidad y que es un buen nivel y eso nos lleva que después cuando tengamos que elegir va a ser difícil pero ya te digo los chamos están en un buen camino de la Copa América